Y las vuelvas Si la luna pudiera decirte cuánto te quiero amor Si las estrellas pudiera contarte como un extraño Que el sabor de tus besos me dejan perdida en el tiempo Que te entrego mi cuerpo y mi alma por siempre y por siempre amor Este ser y este mis pensamientos tan solo son de ti Y te pido que nunca te des, nunca te pate Porque te quiero y te quiero, te quiero para ti solita Porque te quiero y te quiero, te quiero para ti solita Te quiero porque eres el dueño de mis pensamientos, de mi corazón Te quiero porque eres el sueño, la razón de vivir la fuente de mi amor ¡Cajuela! ¡Cofisana! ¡Caliente! ¡Caliente! ¡Ale, Perchi! ¡Cofisana! 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 Te quiero porque eres el dueño de mis pensamientos, de mi corazón Te quiero porque eres el sueño, la razón de vivir la fuente de mi amor Te quiero porque eres el sueño, la razón de vivir la fuente de mi amor ¡Horga! ¡Hueva, hueva! ¡Horga, huida! ¡Cafisana! ¡Cafisana! ¡Horga, huida! ¡Y báter, luvio moj! ¡Gracias!